en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. ¡Cómo andamos todos! ¡Con tenis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. ¡Lo mejor del show de Raúl Brindis! Vámonos con esto, amigos. Muy buenos días, muy buenos días. Hablando de los niños, el día de hoy, que es el día de los chamacos, de los niños, de los tiernitos. El día de hoy, Día Mundial de los Niños, te estamos preguntando qué tal fue tu infancia del 1 al 10. ¿Cuántos hijos se deben de tener a esta altura de la vida también? Los niños tienen mucho por enseñarnos sobre el amor y la empatía, como sucede con un pequeño y su mascota en esta emotiva historia. El niño y el perro. Compartimos contigo la reflexión en vivo en el show de Raúl Brindis. El dueño de una tienda colocó en el exterior un anuncio en la puerta que decía ¡Cachorritos en venta! Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños. Y muy pronto, un niñito apareció en la tienda preguntando ¿Cuál es el precio de los perritos, señor? El dueño le contestó Entre 300 y 500 El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas cuantas monedas Solo tengo 106 pesos que he ahorrado ¿Pero podría haberlos? El hombre sonrió y silbó De la trastienda salió su perra corriendo seguida por cinco lindos perritos Pero uno de los perritos se quedó considerablemente atrás El niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba ¿Qué le pasa a ese perrito? preguntó El hombre le explicó que cuando el perrito nació El veterinario le dijo que tenía la cadera defectuosa Y que cojearía por el resto de su vida El niñito se emocionó mucho y exclamó Ese, ese es el perrito que yo quiero comprar No, no Ese cachorro no puedo vendértelo Si realmente lo quieres, te lo regalo Le dijo el señor El niñito se disgustó Y mirando directamente a los ojos del hombre le dijo No, yo no quiero que usted me lo regale Él vale tanto como los otros perritos Y yo le pagaré el precio completo De hecho, le voy a dar mis 106 pesos ahora Y 40 cada mes Hasta que yo lo haya pagado completamente El hombre le contestó Ese perrito realmente no te va a gustar, hijo Él nunca será capaz de correr Saltar y jugar como los demás perritos El niñito se agachó y se subió el pantalón a la altura de la rodilla Para mostrar su pierna izquierda Para mostrar su pierna izquierda Cruelmente retorcida E inutilizada Soportada por un gran aparato de metal Miró de nuevo al hombre y le dijo Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco Y el perrito necesitará a alguien que lo entienda El hombre se mordió los labios Sonrió y dijo Hijo Hijo Solo espero y rezo Para que cada uno de estos cachorritos Tenga un dueño como tú En la vida no importa quién eres o cómo eres Sino que alguien te aprecie por lo que eres Te acepte Y te ame incondicionalmente Damas y caballeros Con ustedes el único Auténtico maestro Buen día hermano Conténímetro Hoy les voy a hablar de las chúntaras y de los chúntaros Que por haber tenido una infancia Very special Ahora este Pues ahora se hicieron delicaditos conejales Muy delicaditos Sí, sí, sí Que no saben si van a poder producir el profesor chingado Que quién sabe qué Se le hace difícil Que a ver, se me hace difícil Pero voy a intentar Son delicaditos Ya los conocemos maestro Cómo son Te voy a explicar mi querido Este, chuntillo Porque te veo turulato y patidifuso De Li Ca Di Ahí está Delicaditos Venga Mira, para que estos chúntaros se pongan a jalar Tiene que ser un trabajo Como ellos quieren Como ellos requieran Ah, ok Como ellos escojan O sea, que no sea muy pesado Para empezar, que no sea en el sol No, no, no Y en la lluvia tampoco Y que sea el trabajo en el frío Ni menos O sea, más que nada Ellos lo que aspiran Es que sea un trabajo Oficinesco Pues sí Oficinesco Adentro de un edificio Con aire acondicionado Con una cafetería Que te proporciona Café fresco A menos que Alguien te esté fregando La cafetera cada rato Pero Cafecito fresco Sí, se requiere maestro Aire acondicionado Así quieren los chúntaros trabajar Trabajar entre comillas Porque si los pones dignos A jalar el jale pesado Así como la construction Que andas pegando ladrillo Echando cemento Poniendo tejas O a lo mejor de lavaplatos En un restaurante Que te traen en chip A pura carrilla, güey Ahí los ves Órale, güey No hay platos limpios Baboso Muévete, baboso ¿Verdad? Así gacho, güey Mojándote las patas Mojante todo, güey Te tratan mal O ya O de yardero Que andas todo el día Con verano En el solazo, güey Andas echando el bofe ¿Ve? Mira acá Los pones a jalar En un trabajo de estos, güey Ahí Les pasa como la madera verde A los chúntaros ¿Cómo? Se rajan No pueden ser rajan Se rajan, se rajan Luego no Te dicen No, dicen Que prefieren andar Sin ningún méndigo quinto En la bolsa Antes de que andar Travegando En estos gales pesados Cierto o no es cierto Ramoncito Le duele la muela Muestra Ramoncito Tíralo Tíralo Que por cierto Uno de los especímenes Más raros de estos Que no les gusta El jale pesado Es el chúntaro Remilgoso Eh, güey Bájale Dije remilgoso Que es delicadito No que es caprichudo Que se amacha No lo mueves Ni con una excavadora Fíjate nada más Mira, prefirió ir a ganarse Unos miserables dólares Que ir a la fiesta De su buen amigo Manny En la fiesta De su amigo Manny No había dinero Y aquí Como lo ve usted Ahí sí Había money Había marmaja Y hasta propina En la fiesta de Manny No, pues era más De ir Doscientos dólares Me dieron de propina Si le hubiera dado el Manny Dinero para ir a su fiesta Pues otra cosa Otro gallo cantaría Otro turqui cantaría Ahí es literalmente Pero bueno Pero no Más bien este medio Genial de Chúntaro Querido hermano Desde que era un borrillo Desde que era un Cipotillo Escuinclillo Chavalillo Chiquillo Ponme atención Y no me estés Interrumpiendo El Chúntaro tenía ya La tendencia De ser delicadito Era de esos Chamaquillos Que la más Hombre Sobreprotegía Exageradamente Al chamaco Desde No, Junior No pisas el suelo Sin zapatos Papi Respiraba mucho Ay papi Ponte gorro Si vas para afuera Papi Ay papi La bufanda Papi Póntela En tu cuello No se va a resfriar Superprotegido Miraba a la mamá El niñito Viendo por la ventana Muy triste Y solitario Viendo a los demás Niños allá afuera Jugando Se le acercaba A la mamá Y le acaliceaba El perillo Ay chiquito No papi No papi Yo no te puedo dejar salir Papi Hijo de mi alma Con mucha protección Pa' que nada Le pasara Y mira los resultados Javi ¿Cuáles son? Mira el chuntaro Ahora ya que es grande O como Más bien es En que se convirtió Mira En un remilgoso Delicadito Mira Bueno Hasta en la manera De vestir Mira Ya lo conocen Es como se dice ¿Qué es eso? Oye No te miento Mira Está el chuntaro Ya de grande Trae el sombrero Así como el que se pone Paulina Rubio Él dice que se lo pone El sombrero Como si fuera Johnny Depp No hombre Se parece al de Paulina Rubio O el de Ana Bárbara Mira Camisa formal Y mira los chores ¿Qué es eso? No Pues no le quedan bien Maestro Así es Así se viste también Para el trabajo Dijeras Pues anda ya En las playas En el trabajo También se viste Lo dices Lo ves sin hacer nada Que por cierto Tiene veintitantos años Y va para los treinta Pisándolo Y todavía vive con la mamá No estudió No terminó el colegio Hay nada más De parásito Con la mamá Y le dices Oye Edwin Están ocupando gente Ahí en la tienda Solo ahorita Edwin Ahí la que Abrieron la nueva Mete aplicación Güey ¿Qué crees que te comenta El tal Edwin? ¿Qué dice Edwin? Se acomoda el pelito El mechón que le cuelga Enfrente Güey Pone cara De sorprendida Te dice Le dices Ay no Este Órale Edwin Ve Pues viste que No hizo nada ¿No? Están ocupando gente Sí Trabajos bien corriente No Yo ni loco Trabajaría en un lugar Así como Vete Lugar corriente Sale la oportunidad De otro Ojalá y le dices Otra vez al Edwin 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 ¿Qué es eso güey? Ve a aplicar Allí en el aeropuerto Güey Hay plazas disponibles Güey Tú hablas inglés Claro Es buen ¿Qué crees que te congresa Edwin? Se vuelve a coger el pelito Porque consiguió otra pasta Que dice que le deja el pelito Más paradito Güey Y le sopla para arriba Y me echó Ese hombre está re lejos El aeropuerto Es casi De aquí me queda casi una hora ¿Vale? No hombre No la hago Ya de plano le pregunto Oye güey Entonces ¿En qué quieres jalar? Siempre has dicho Que no te gusta la construcción Que porque es bien pesado Ahí trabaja tu tío güey Y te da Te da buen dinero Tampoco quieres trabajar En las tiendas Que son Trabajos corrientes Pues no quieres manejar güey ¿Qué quieres entonces? Entonces se toca las uñitas De las manos El chundaro Sí Y te conté Bien delicioso O sea pues Yo quiero un trabajo Aquí cerca No que esté unos 10 minutitos De aquí Tú sabes Pues que la verdad Yo te voy a ser sincero No quiero dejar solo a mamá Y fíjate la La barrota que te sacó No quiero dejar solo a mamá He estado muy enfermita Y te acuerdas En ese momento güey Que ahí en la Michoacana Güey Hay una La carnicería güey Que está a dos cuadras Ahí este Don Rafael está solicitando Carnicero güey Aprendiz de carnicero Ni siquiera carnicero güey Y le dices Oye güey La carnicería de aquí a la vuelta güey Ve aplica güey Ahí está la oportunidad Pues ya que no quieres manejar Ni nada Hay dos cuadras Nada más caminos güey Casi tira el brinco Dice Are you crazy? Are you crazy? Yo Hey man Yo cortando carne No hombre No hombre Prefiero morirme de hambre Vale que embarrarme las manos de sangre Ya sé Fuchi Uy no 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 Eso no No es para mí Hijo de tu madre Con ganas de agarrarlo Y darle una mat Tranquiza el güey O sea fuchi Chuntaro remilgoso güey Spicky pa los trabajos el vato Tipo que maestro Pues ahí va sacándole Chuntarología güey ¿Quién sabe qué está haciendo? Los dos Es picky maestro Ah pero seguro es chuntaro Es que uno debe escoger El trabajo que quiere profesor No el trabajo que lo escoja uno Uno escoger el trabajo Güey Tienes razón Pero siempre cuando tengas Un título estúpido Cuando te hayas preparado Estudiado Tener una carrera güey Tomar un curso de algo Baboso Correcto No que seas un parásito Que no sabes hacer nada güey En otras palabras Deja de ser remilgoso güey Ponte a jalar En lo que salga Babosito El día que tu santa madrecita fallezca ¿Qué vas a hacer baboso? Eh Contesta animal No 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 Se te van a acabar las vacaciones güey Ah Te vas a quedar con la casa Es lo que aspiras güey Sabes qué güey Tienes que pagar impuestos Baboso Y no la vas a hacer ¿Ok? Ya me cansé güey A quien le cayó le cayó He dicho Vámonos remilgosos Venga Vamos a la verdad Vámonos Oye Al menos tres agentes De la Secretaría de la Defensa Nacional Murieron tras un enfrentamiento Contra supuestos criminales En Teo Caltiche Jalisco Otra vez Donde también se registraron Narcobloqueos Personal ministerial de la entidad Informó que Iniciaron indagatorias Para la agresión En la que fueron asesinados Los elementos castrenses Y otros tres sujetos heridos Aunque no fueron revelados Más detalles Narcobloqueos también En Teo Caltiche Tres militares Muertos En estos Narcobloqueos También de la misma De manera muy lamentable Ya que hablamos de bloqueos Continúan los bloqueos Al día de ayer En Acapulco Familias afectadas por Otis Bloquearon el boulevard De las naciones De Acapulco Para exigir Al gobierno federal Entregar Pues lo que prometió Este El gobierno Habitantes de los fraccionamientos Los Leonardo Colosio La Rinconada Empezaron su protesta Por las calles Desde el día De ayer domingo En la mañana A pese a que Ya fueron censados Dicen Por la Secretaría Del Bienestar Dicen Pues no nos llega Nada de ayuda Así que Exigimos Ayuda Al ejército Y a la Guardia Nacional Es lo que decían Estas personas En Acapulco ¿No? Si 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 Tiene electricidad Para refrigerar Correcto Bueno Ojalá Este bien Tu papi Oye La Fiscalía General de la República Informó que destruyó Veinte vehículos Llamados Monstruos De Reino En Reino Satamaulipas Fueron asegurados Por la Secretaría De la Defensa Nacional En diversos Enfrentamientos O sea No es que los hayan agarrado Todos los veinte De jalón Por diferentes Tiempo En este año Veinte vehículos Monstruos Fueron Destruidos En Reino Satamaulipas Este fin De semana Así están las cosas Con esta situación Hombre Muy cruel Pedrito Demasiado Hombre Muy pero muy cruel Samuel Ya se despidió Ya empieza la campaña Viva Samuel Señoras y señores No sé si vieron el comercial O tototototote De promoción Que le aventó Mariana A mucha gente le gustó A otra no ¿Verdad? Pero eso es Ella es una Sí Este Es buena para Sí Es una experta En mercadotecnia En estudios De cómo llegarle a la gente Este Su 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 historia Que subió Este Cuando se pone los tenis naranja Eh Y Y se está maquillando Bueno pues No dice nada Pero dice mucho Yo sé que mucha gente dirá No me vende nada ¿Sabéis qué? A los jóvenes Les encanta Ese tipo de promoción A mí me gustó Y no soy joven No Eso no quiere decir Que comulgue con Samuel Es más A mí Digo Pero el comercial Es una Es una situación Es una parte diferente Hablar de política Hablar del comercial El comercial me encantó Sí Buenísimo Porque digo Aquí la ganón La fuerte es Mariana Antes que Samuel Mira ahí está Polo Este Este es Se levanta Mariana Hablé Blanco y neck Va al closet Saca los tenis Fosfo Fosfo A mucha gente No le gustará Reitero Pero a los jóvenes Así como ganó Nuevo León Este tipo de comerciales Son muy muy fuertes Los hizo en un momento Donde no debería hacerlo Todavía Pero se adelantó Y ahí está Campaña promocional Digamos este Shane Baum Y Xochitl Hacen campaña A la antigüita Todavía ¿No? Pues sí La publicidad La antigüita Yéndose a las comunidades Marginadas Aunque nunca vayan a ir Cuando sean presidentas Ninguna O si van Van a ir De otra manera Sabemos muy bien Pero para enamorarse Van a donde hay tierra Donde hay lodo Donde hay esto Pues sería una hazaña ¿No? Que Samuel llegara A ser presidente de México No sé si para bien o para mal Transformación De México totalmente Mira Pedro Siempre hay gente arriba Del que está arriba Exacto Y arriba de él Hay varios más ¿Ok? Entonces él no va a dirigir realmente A ti porque Raúl No te da permiso de todo Si no El gobernador Samuel García Se despidió de su cargo Y empieza a arrancar Ya su pre-campaña Presidencial También ¿No? Así están las cosas Bueno ¿Qué más te puedo comentar Al respecto? Cada quien tendrá Su punto de vista Eso es importante También Y aparte Que ella Con estos comerciales Desde que Se comieron las costillas ¿Te acuerdas? Sí De ahí empezaron a llamar la atención O sea Sabían cómo llegar a la gente Oye punto Y aparte No pude ver Este Miss Universo Me encantó Lo que hizo El Salvador Con Bukele Me encantó El Miss Universo Sin haberlo visto Solamente ver highlights Antes y después Uf Fue uno de los mejores Miss Universo De hace muchos años Para mi gusto Y eso que no lo vi Me encantaría ver Tu punto de vista Y si lo viste Pero aparte Pero aparte Me gustó más Porque ganó La que a mí me gustaba ¿En Nicaragua? Miss Nicaragua A mí era La personalidad Avasalladora De esta mujer Muy linda Y dije yo Le dije a la reina Si alguien de estas Me puede gustar Es Miss Nicaragua No tanto que su cuerpo Su carca es preciosa Sino la manera De desenvolver Me gusta esa seguridad Que te puede Brindar un ser humano Y sería muy segura Y esto es Lo que a mí Me gustó Aparte es bellísima Pero bueno Bien por Miss Nicaragua Y bien por El Salvador Sobre todo Que hizo un excelente papel En Miss Universo Nos sentimos orgullosos Nosotros Ahora si eres salvadoreño Valiendo Te has olvidado 30 años De ser salvadoreño Y ahora si estás orgulloso Doctor Z Está escuchando Me siento contento De que se esté Haciendo algo bueno Para el país Antes no se hacía Somos salvadoreños Se nos había olvidado Por 30 años Bendito Aquí están orgullosos De los salvadoreños Que están allá Que están haciendo Todo eso allá Que bien Que bien Habrá mucha gente Que no está de acuerdo Con Bukele Nosotros no somos salvadoreños Desde acá Vemos cosas muy bonitas Del Salvador Si es así Pues que bien La precandidata Presidencial Xochitl Galvez Dirigente del PAN También Marco Cortés Están felices Porque ganó Javier Milei Como presidente electo De Argentina Obviamente Es una izquierda Menos Dentro de lo que viene siendo El mapa de América Latina Lo vimos el mapa Lo volvemos a poner Lo pusimos hace una hora Con cinco minutos El mapa De cómo se está moviendo La izquierda Se estaba poniendo colorado Todo lo que viene siendo América Latina Dentro de la izquierda Mira nada más Obviamente los más grandes Que es Colombia Brasil Argentina Y México Así como Perú Que es central izquierda Todos los demás Izquierdistas De alguna manera Rojos Mira nada más Son manchitas azules Que son derechistas Entre ellos El Salvador Guatemala Ecuador Que vemos ahí en este mapa Y Argentina Bueno pues Sumido en una crisis enorme Económica sobre todo Y si el pueblo No está bien Económicamente Y hay falta de seguridad En las calles Pues viene Ir a lo contrario Ando de un lado Para otro Porque no me gustó El que tenía Y ahora me voy Ojo eh Esto no quiere decir Que el ultraderechista Mi ley sea el mejor No Es un hartazgo De la gente Ante lo que sucede Y la gente vota Por el contrario Y dices Chin Me fue peor De lo que esperaba Sea izquierda Sea derecha Pero bueno Es como la gente Cuando votó aquí Con Biden Mucha gente decía Ya no quiero Y luego dices Ya hay unos que dicen Que regrese El otro Y total Hablar de política Es súper complicado Y lo entendemos Perfectamente bien Así que Mucha gente le dice Que es igual a Trump Yo no lo veo igual a Trump Pero tienen empatía Los dos De alguna manera ¿No? Alguna vez también Tuvo López Obrador Empatía con el presidente Donald Trump Hay empatía No quiere decir Que sean iguales De ninguna manera ¿No? Pero este Mi ley diría que Tiene un grave problema Económico Grave problema del país A ver cómo le va a hacer Y aparte de esto Dice Yo no voy a hacer negocios Con países comunistas Punto Se acabó Aquí no hay comunismo En Argentina Y bueno Apretado Pero ganó mi ley Y vamos a ver Él dice que viene La reconstrucción de Argentina Hablar bonito Pues es fácil Exactamente Es ultraderechista Es muy muy fuerte En la manera que habla Lo dice muy Este Al grano ¿No? Hay gente que Lo odiará Y hay gente que Que no Este Lo importante es que saque adelante Ante Argentina Y desearle Que sea Dizquierdo Sea derecha Dejarle Decerle lo mejor Al pueblo argentino Que mejore No Argentina Que mejor Está muy mal Que peor No les puede ir Exacto Cuando dices Peor ya no me puede ir ¿A dónde voy? Este es el podcast Del show De Raúl Brindis Lo mejor Del show Más perrón Oye Shakira Y más adelantito Nos lo dirá Probablemente Nuestro compañero Poncho el Chico Aceptó Este lunes 20 de febrero de miembro El pago De una millonaria Multa 7.9 millones De dólares A cambio De una rebaja De condena Que evitaría Que la metan A la cárcel Porque allá Si la van a meter A la cárcel Claro No es la primera Personalidad artística Que meten a la cárcel Le dijeron O pagas O cárcel Chiquita Esto tras admitir Ante la justicia Que si defraudó Al fisco Español Con más de 15.8 millones De dólares Entre el 2012 Y el 2014 Para empezar Tiene que pagar 7.9 millones De dólares ¿Verdad? Increíble Ahora Ahora Es que con los impuestos No se puede jugar David Rentería El responsable De matar y calcinar Aquí en Estados Unidos Era una niña De 5 años En El Paso Fue ejecutado 22 años Después del crimen David Rentería Fue ejecutado En el estado de Texas Tras el asesinato De la pequeña Alexandra Flores De 5 años En el año 2001 A quien después Calcino El reo Tenía 53 años Fue ejecutado Alexandra Esta vez De compras navideñas En un Walmart Del Paso Cuando Rentería Se la robó La estranguló Su cuerpo Lo calcino Bueno Tarde que temprano Le llegó La justicia Y el castigo A este tipo Señoras y señores Y el otro Horrendo también ¿No? Este El niñero De California No sé si lo vieron Y sobre todo A los que tienen hijos Pequeños La verdad A los hijos ¿No? Que pues Se valoran Increíblemente Un niñero Fue sentenciado A 700 años De cárcel Por agredir Sexualmente A 16 niños Bajo su Cuidado En California En el condado De Orange Matthew Antonio Sarkewski No es Whisky Sarkewski ¿Qué ando pensando yo? A 34 años Fue declarado Culpable De agredir Sexualmente A 16 niños De edades Entre 2 Imagínese usted Nada más Y 12 años Y demostrar A otro pequeño Pornografía infantil Con la intención De agredirlo Filmó Sus crímenes Contra niños Entre los 2014 Y 2019 En California No les digo más Porque es Abominable Grotesco Todo esto Que sucedió Y estaba viendo El día de ayer Que no se arrepintió Nunca se Se arrepintió Al respecto De lo que sucedió Los pensamientos Es más Dijo él Sus últimas palabras Antes de que se lo llevan Dice Me enorgullezco De haber traído Sonrisas A sus hijos Y todos los buenos momentos Que compartimos Fueron 100% genuinos Dijo así Y sobrellevar Imagínate Nada más Este tipo Merece que lo maten Murió Hablando de morir Murió a los 96 años Rosalind Carter Una ex primera dama Y defensora De los derechos sociales Y del cuidado De la salud mental Muy adelantado En su época La mujer La señora Sabía La primera dama En su momento Que hacer Que decir Y como ayudar La ex primera dama Rosalind Carter Esposa del expresidente Jimmy Carter Murió ayer A las 2.10 de la tarde En Georgia Se un informó En un comunicado El centro Carter Tenía 96 años de edad Y obviamente El pueblo estadounidense La va a extrañar Sí Mucho Así es Descanse en paz Rosalind Carter Y las lluvias En República Dominicana Al momento 12 Una decena de muertos Cientos de desplazados Y también desaparecidos De alguna manera El gobierno De Luis Abinader Decretó el estado De emergencia Para varias provincias Ante la devastación Dejada por las lluvias Intensas Al menos 20 personas Murieron en diversas Circunstancias En República Dominicana Amiga Amigo nuestro Ese es el punto Permíteme tantitito Bueno No quiero que se porjero Se me pasan Cositas interesantes Y no Bueno Así están las cosas Amigos En el show De Roderindis De Roskir con esto Venga Vámonos Buenos días A esos que vinieron Con ganas de trabajar Raúl Y a todos Dice Oscar No seas mentiroso Chuntillo Por favor Ramoncito Ramoncito Le dice que le ven En la molina Ay ya se durmió En la siguiente temporada De En Boca Cerrada En alguna ocasión Estando en Brasil Él mencionó Que si alguna de nosotras Llevábamos a la policía Antes de que entraran Él primero se mataba Ándale Ve y trae a Ana Dalai Katia se levanta Va al cuarto Regresa Y se queda parada En medio de la sala Congelada Y descubre el rostro De Ana Dalai Y vemos la imagen Más terrible del mundo Lo que nunca se dijo Sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel Mari Boquita Escucha en Boca Cerrada En el app de Euphoria O donde sea Que escuches podcast Gracias por escuchar El podcast del show De Raúl Brindis Este es un podcast diario Así que No olvides suscribirte En cualquier plataforma Para que recibas Notificaciones De nuevos episodios Pasa la voz Comparte el enlace De este podcast O búscanos En las redes sociales Twitter Arroba Raúl Brindis Instagram Arroba Raúl Brindis Y Facebook Punto com Diagonal Del show de Raúl Brindis Somos tus amigos Del show Más Perrón El show de Raúl Brindis